a ver putos ahi les va otro pinche gameplay chingero a su madre todos a chingero a su madre si cual cargó en pinche premios ya no hay premios yo me los chingue todos te vale verga si me vale madre yo estoy enojado ando pedo si ando pedo y ahorita no voy a regalar nada y ando cagando ando cagando el super verga el super verga el castercrash este juego es pitero pero no tan pitero osea esta pitero como piteable no? desde el local we mira pichichingado de viva ah we aaa siempre andan calabaciendo we voy a tirar a chuchito jajaja que es eso? aj que cristo chuchito no te recuerdas que hacer lo te ay si te empecé para festejar a chuchito jajajajajaja No sé, güey, qué poca madre tiene, cabrón. ¡Ya, ba-ba-ba-ba-ba-bu! ¡Échale, güey! ¡Échale, gallo! ¡Fue el campeón! ¡Campeón! ¡Es lo increíble de gran! ¡Hue, güey! Sí, ya, digamos, ya estoy listones pa' los moños, ¿tú qué? ¡Listón pa'l moño! ¡Ya estoy listón pa'l moño, carnal! ¡Él, güey! ¡Cámara, pipote y llanta, paletón! ¡Ah, pinche surrado, que bien mamás! Güey, neta, pinche surrado, ya, no jodas, güey. buscarte una vez. O sea, ya está haciendo frijoles, güey. Son las pinches 3 de la mañana. ¿Quién puta se está jugando hasta ahora más que tú? A ver, aparte de nosotros, pero, o sea. Pero nosotros estamos pedos, estamos grabando bien. O sea, pedos, güey. Pero tú, güey, te estás metiendo los dedos, güey. Va, 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 va. Güey, yo tenía mi pinche perfil, ya tenía como pinches 7 dragones aquí, yo, güey. ¿7? ¿No te vas a dar los dragones? Tenía las armas bien verga, güey. Tenía el espadachín de llamas, güey. Fíjale, fíjale todos, güey. Ah, jeringas. ¿Dónde está mi pinche mono? ¿Cómo los jugo? A huevo, verga. ¿Cuál era el bueno, Abraham? Es veneno. Todos son nivel 1, no jodas, güey. No, yo no jugué casi a fuego. Güey, yo lo jugué contigo con Falcao, güey. Dediqué una pinche noche de mi vida a... Una noche de pasión. Sí. Sí, sí. Este, Electrabus, güey. Vámonos. Electrabus. ¿Se pica yo o no? Sí, gayo, neta. ¿Ya le picaron todo, ya? Ya, todo. ¿Ya, güey? No te enojes. O sea, Falcao es el único inadaptado que tiene un alienígena de todos los dos tenemos caballeros. Güey, ¿yo no era el alienígena o sí? No, creo que fue el genio. Ah, ahí está. No, yo no soy el alienígena. Yo no soy nada. Yo soy genio. Soy emo, güey. Yo no soy nada. Güey, siempre quieres hacer con, güey. Soy emo, yo no to la vida. Ah, no. Güey, si nos suicidamos esta noche todos, si nos suicidamos a YouTube, seríamos ya putos famosos. ¿Y ya yo soy el Rojo Tecojo? Yo soy. ¿No viste esa imagen que mandó José en el grupo, güey? No. De Rojo Tecojo, Verde me la muerde. Todos esos pinches bonitas que os un Luis dice se perdieron. Qué lástima. No, a ver. Porra, verga. Mare, pendejo. Rojo Tecojo, acuérdate. O sea, ¿no es Tortuga Ninja de que brincas y los pegas así? Sí, güey. ¿Ve a brincar? Sí, cabrón. Pero que se avienta como Tortuga Ninja, ¿no? ¿Verdad? Las Tortuga Ninja son, mi amor. Mamá, ¿esos son los juegos de la titanía? ¡Píntanes! Güey, neta, las Tortuga Ninja, güey. Si tuvieras ese pinche juego, güey. Neta, ahorita me pongo de rodillas, güey. Güey, lo tengo, pero no se puede jugar de cuatro. ¿Quién huevo se puso a pasar por el fuego? Te la pongo, me pongo de rodillas para darte unos putazos desde ahí, güey. De rodillas para darte unos putazos. Ese güey sí me manda al hospital, pero a curarme las peladas de verga que me dio. ¿Te acuerdas de esa mamada de traía? Sí, güey. La neta que sí. No, pero yo no era la onda. ¡Ya, pinche zurrado! ¡Venga de mamar, zurrado! Ahí me van a este güey, ya se murió. Paro, paro. Denme besos, besos en la caperola. Güey, nos morimos todos a la verga. No, mames, cabrones. ¿No saben jugar o qué, güey? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? No duramos ni vergas. Ya no voy a levantar a nadie. Me mataron por levantarlos a ustedes. No, mames, no me levantaste a nadie. Fue el primero que me caí. No seas mierda, güey. ¡Ya viene, güey! Yo por eso habito fueguito de lejos. De culo. ¿Con el Y qué hacías ahora? Con el gatillo de arriba, güey. Y este... No hace tu poder. No hace nada. ¿Pica alegría? ¿Doy toque yo? Sí. No mames, ni que fueran narcotraficales para andar dando toques a la... ¡Uuuh! ¡Aquí me hagan, güey! ¡Uuuh! Pidiendo un chingo de vida ahí. Como pendejas perdiendo vida. ¡A la verga, güey! Soy narco, te doy un toque. ¡Ja, ja, ja! ¡Ya subí de nivel, perra! ¡Ya subí de nivel, perra! Te doy toque porque soy narco. Acostúmbrate. Así es la ley en México. ¿Qué se viene ayer? ¡Ah, pinche! No va a cambiar de con el PRI ni PAN ni PRD. Todo va a seguir igual. No va a poder. No va a poder. Yo no... Es más. Es más, yo soy diputado. Yo me voy por acá. ¡Uy, yo voy a morir! Que la PRO les se gaste. ¿Cómo, cómo, cómo? ¡Cumbo! No tengo comida, güey. ¿Qué pedo, güey? Pero tienes combo calles. ¡Cumbo call! ¡Tú me van a muerden en el fuego! ¡Alguien reviva, mijos de puta! ¡No, hombre! ¿Qué te pasa? Dije, no levanto a nadie. ¡Ya, y levanten de mí, no va! ¡Cumbo! ¡Tú me van a muerden en el fuego! ¡Tú me van a muerden! ¡Tú me van a muerden! ¡Tú me van a muerden! Gracias por ver el video.